Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Necaxa en vivo. ¿A qué horas juegan y dónde seguir la Copa Sky 2022? Toluca vs. Necaxa se verán las caras en el Estadio Nemesio Díez para jugar el partido correspondiente a la última fecha de la fase clasificatoria por el Grupo A de la Copa Sky. El encuentro está programado para iniciar a las 7 de la noche tiempo del centro de México. Los Diablos Rojos llevan sin opciones de avanzar a la final. Por otro lado, a los electricistas solo les sirve la victoria. Disfruta de este partido vía tu DN Sky Sports, Canal 5 Televisa y la plataforma de VIX y Blue Topo de Sky. Con un mensaje de paz y armonía y los mejores deseos, realizaron los Diablos este sábado el tradicional brindis de Navidad. Estuvieron presentes integrantes del cuerpo técnico Staff Antonio Naelson, director deportivo del Toluca FC, así como Santiago San Román, director de fútbol de la institución y por supuesto todo el plantel Escarlata. Los Diablos reportarán de nuevo este domingo de Navidad, por la tarde noche 19 horas del centro de México, para afinar los últimos detalles de cara al duelo de la jornada 4 del torneo de preparación Copa Sky, en que enfrentarán a Necaxa el lunes. Por otro lado, llegó el cuarto refuerzo Escarlata. Toluca FC sigue sumando talento y esta vez da la bienvenida al delantero nacional Edgar Iván Gacelo López. Los Diablos Rojos siguen sumando talento rumbo al torneo clausura 2023 de la Liga MX, y en esta ocasión tocó a la línea de ataque dar la bienvenida al elemento nacional Edgar Iván Gacelo López Rodríguez, un delantero joven, de calidad probada y con ambición. Nacido en Tijuana, Baja California, López Rodríguez cuenta con 23 años de edad. Se formó futbolísticamente y debutó con Choloix Quintles de Tijuana, equipo en el que destacó prácticamente desde su incorporación en la categoría Sub-13, y posteriormente, de manera especial, en la Sub-20. Su debut con el primer equipo de solos se dio en agosto de 2017. Su calidad lo llevó también a ser convocado, en su momento, a la selección nacional categoría Sub-20. Ahora, Gacelo López se viste de diablo de cara al clausura 2023, determinado a ser historia con un equipo que buscará ser protagonista y aspirar al título.